No sabía dónde ir, banda, así que me vine a la casa, dije, bueno, pues aquí la veo, ¿no? Va a ser un stream muy como de chill, ¿sabes? Porque vamos a ver la velada nomás. Se... Telecada y espera... Traje botana, traje botana por si alguien necesita. ¡No! ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Se podría decir que Julieta cantó el opening de La Velada 4, ¿es cierto? Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. ¡Oye, una mosca! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. ¡Banda, primera pelea, loco! Le voy a Mariana, pero no le tengo fe. Vato, si no le tienes fe, ni le vayas, güey. Ni le vayas. ¡Va, va, 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 va! Güey, que se tenían ganas, güey, se tenían ganas. ¡Oh, oh, 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 oh! Ya se prendió carre, güey, ya. Man, Agustín empezó bien potente, loco. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué como! ¡No mames! Creo que se está metiendo mucho, güey. ¡Se está metiendo mucho carre, güey! ¡Oh, oh, 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 oh! El problema, creo yo, es que Carre fue muchas veces a la cuerda, güey. No sé si le quiten puntos o algo, güey. Si te vas a la cuerda, o sea, si te tiran a la cuerda. ¡Rincón azul! ¡Agui! ¡No! No, 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 estuvo bien, güey. Estuvo chida la pelea, loco. ¡Beso! ¡Beso! ¡Ahora garra de besitos! ¡Garra de besitos! ¡Me corro! ¡Me di con la pinche silla, güey! Esperaba ser el primero, tu plan A, no el tercero. Banda, traje botana, por si alguien quiere, unos frijolitos. Este stream no está patrocinando. Olvídalo. ¡Así de grandes, Peter! ¡No, no, 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 no! ¡Va a seguir! ¡No, man! ¡No, güey! ¡Eso es peligroso, loco! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, no, no! ¡Oh, su puta madre! La adrenalina, güey. No sé. Yo ya le veo raro el hombro, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! Es que, man, sí, 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 el hombro, güey, el hombro. Ya le estoy viendo yo raro el hombro, güey. ¡No, man! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se están agarrando madrazos, güey! ¡No, man! Güey, es que se... ¡Oh, lo ver! ¡Toma la con todo! ¡Uy, uy, 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 uy! Se tropezó, güey, se tropezó. Tranquilos, banda. Había una moneda de cinco pesos. ¡No, man! ¡No, man, güey! Wanger lleva tanga. Nada, en cierto. ¡Banda! ¡No sé si ven eso, güey! ¡Pero, fuck! ¡Cobra esquiva macizo! Hay golpes no legales, güey. ¿Quién puso la canción, güey? ¿Quién puso esa canción, güey? ¡Chulo! Ya mamó el voz. Güey, el hombro, el hombro, güey. Lo veo muy marcado. No sé si lo están viendo, pero yo veo ambos hombros distintos, güey. Le veo, le veo el hombro izquierdo como que con el hueso marcado, güey. ¡No, no, no! ¡No más, güey! No sé, no, ya no se pudo, güey. Pero es que sí se le ve. O sea, no es algo que no se vea, güey. Sí se le ve el hombro medio raro. ¡Chinga! ¡Dama! ¡Devuélvanme mi boleto! ¡Aca no! No es cierto, no es cierto. David Mismal. ¡No mam! ¡Perdón! Joe Mico. ¡Una vacío por esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Me lesioné! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh! ¡Oh! Banda, ¿sí es? ¿No es alguien? ¿Sí es? ¡Vamos! ¡No mames lo que llevo a puesto, güey! ¿Y mi tapete? ¿El que dejé colgado? Ah, cierto. Banda, esto es México versus España, güey. ¡Puro y duro, güey! ¡No mames! ¡Oh! ¡Le está dando un ch** de golpes, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se defiende, güey! ¡No se defiende! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, la verga! ¡Oh, la! ¡Oh! ¡Eh! Con la mano izquierda, güey. Hace un lado los brazos, güey. De Zelen. Y con la otra... ¡Tómala, la verga! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Vamos! 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 ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! ¡Qué golpe! ¡Man, qué golpe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¿No cao técnico? Banda, se ve como en el Wii, banda Cuando peleabas en el Wii, güey Y estaba así el grandote, güey Y el chiquito así ¡Pah! Y le daba golpe así ¡Pah! ¡A lavar trastes! ¡Pilis! ¿Cuándo yo para pelear? ¡Checate esto! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ando listo, güey! ¡Pah! 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 ¡Ay, a la ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Alvídenlo! ¡Eh! 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 ¡Y sigo esclavo de tus besos! ¡Vienen los pesos pesados, eh! ¡A la ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo con la música! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! 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 Uy, uy Oh, shit Oh, shit Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Lo tiró, güey Lo tiró, güey No más No más, no más No más Güey, güey No más No más Se tiene que recuperar, loco Oh, mire ese golpe No más No más No más No más Es que pelea, loco Es que lo que aguantó el chelao, loco Oh Qué golpe, man Man, qué buena pelea Qué buen combate, no más Nah, qué bueno, man Qué bueno Quieres ver a Plex ganar Sigan viendo El knockout, man Está pa' repetirse, güey Y todas las veces que lo repites decir No mames, güey Hostia, tío, chaval Bueno, tampoco así, ¿verdad? Puta la weá, weón Oye, que lo quema, mañema O decir Oh, shit Only fuck Oh, es el Will Smith Pa' 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 Ja, 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 ja Ey, 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 ey Cuidado, Ibai Ah, no, falsa la arma, banda ¿Qué eres luces, güey? ¿Quieres luces? Las luces Oh, 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 oh ¡Noooo! golpes arriba, golpes arriba ¡Oh! 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 güey, le está dando varias combinaciones, güey ¡Oh, la virga, la virga! ¡La virga! ¡La virga, la virga! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Eh! ¡ROBERTO! ¡Vamooo! ¡Vamoo Roberto, vamo! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Roberto! 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 No, lo van a sacar, güey ¡Oh! Lo aguantó, güey Lo aguantó maciza, güey El pinche Roberto Güey, bola, gorman ¡Qué buena defensa tiene! ¡What the fuck! Oye, tiene muy buena defensa ¡Loco! ¡Aldo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes, Aldo! ¡Oh! ¡Qué golpe! ¡Otro golpe! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos! 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 ¡Roberto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Últimos segundos! ¡No mami! ¡Roberto! ¡La bestia, güey! ¡Qué pedo! Espérate, güey ¡Paz! 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 Me sorprendió lo de Folagor, güey O sea, yo vi todos los golpes que le daban, güey Y siempre se cubría, güey Le copió la técnica a Tortuga Gaming ¡Ja, ja, ja, ja! Ya lo decía No es el tamaño Es la estrategia Pues, literalmente fue eso ¿Quién? 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 ¡Roberto! ¡Oh! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡El pinche Roberto! ¡Qué muerto! ¡Y el ganador! ¡Caarchez! ¡No, güey! ¡Carchez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Mi pie! Me quedé sin pie, banda ¡Se me atoró! ¡Eh! 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 ¡ ¡Que estoy tieso, wey! ¡Estoy tieso! ¡No! ¡Buena! ¡Oh! 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 Esto parece la primera pelea de Rocky, banda. ¡No mames! ¡No blowjob, banda! ¡No blowjob! ¡Su p... madre de estos cines! ¡Ja, ja, ja! Voy a gritarles como si me escucharan. ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! Eso, 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 eso. ¿Un golpe de esos, man? ¿Un golpe de esos? ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Fuerte! ¡Oh! 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 Eso tiene que hacerlo más veces, man. ¡Eso tiene que hacerlo más veces! ¡Vamos! 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 ¡No sé hablar, wey! ¡Ya no sé hablar! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Vamos, Mariano! ¡Extra round! ¡Extra round! ¡Extra round! ¡Extra round! ¿Extra round? Es que todavía no llega Noel, dice... ¡Dalo todo, dalo todo, dalo todo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Otro, otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡No! ¡Madre, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Golpe, golpe! ¡Dale! ¡Mariana, Mariana! ¡Dalo todo! ¡Vamos! Necesito una coca, wey, un bolillo La robaron, men, dice... Lo han, lo han peleado muy bien, wey, ambos Los abrazos del año Los abrazos del año ¡Banda! Les voy a hacer la técnica que acabo de aprender ¿Qué tal el siguiente año? Los besitos del año, eh Yo participo Si puedo elegir peleador ¿Misa es alto? ¿Roger? ¿Es alto? Pero es que él me gana, wey Tiene un traserote Si es besito con agarrón de nalga, wey, me gana ¿Cuánto mides? 1.82 ¿Misa mide 1.80? ¡Va! ¡Y ojalá, wey! ¡El siguiente año! Los besitos del año Contra misa Contra misa Contra misa